El Senado de la República inició las comparecencias con 15 de los 27 aspirantes a encabezar la fiscal general de la República, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Bates Guadarrama adelantó que podía ser en el próximo mes de febrero cuando la ciudadanía mexicana cuente con el titular de la FGR, el senador de Morena destacó que el lapso que ha transcurrido México sin un fiscal ha sido demasiado largo, por lo que subrayó la importancia de este nombramiento y pidió a las demás fuerzas políticas su buena voluntad para alcanzar los acuerdos necesarios. Cabe mencionar que después de que la Comisión de Justicia de este órgano legislativo escuche a los 27 aspirantes, La Junta de Coordinación Política deberá emitir una lista de 10 candidatos para que el Pleno lo apruebe el próximo miércoles. Se espera que el mismo 16 de enero se envíe dicha lista al presidente de la República para que este, a su vez, regrese a los senadores una eterna que pueda ser analizada por el Pleno de la Cámara alta y de la que resulte el nombramiento del próximo fiscal general. Por su parte, Bates Guadarrama reconoció que el arreglo por el que se decidió escuchar a todos los aspirantes a fiscal permite a la sociedad mexicana conocer los perfiles que se presentan como candidatos, así como si la persona elegida cuenta o no con la idoneidad. Gracias por ver el video.